Acá arrancando con estas butacas, el cliente nos trajo solo la butaca porque como era de lejos le quedaba más cómodo traer las butacas, si vos querés podés traer las butacas sueltas y le vamos a hacer, ahí tiene unas manchas media fea, en un rato les voy a mostrar como queda es la diferencia, a ver, te das cuenta que está opaca, vea bueno, así van quedando las butacas de Peugeot ¡Gracias! 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 ¡Gracias!